El presidente Luis Arce nombra nuevo comandante del ejército en Bolivia en medio del golpe de estado. En un acto celebrado en la sede del Ejecutivo, el presidente de Bolivia Luis Arce ha nombrado a nuevos comandantes del ejército boliviano tras un movimiento militar que el mandatario calificó como un golpe de estado. Liderado por el hasta hoy comandante general Juan José Zúñiga, la situación de tensión se desató cuando Zúñiga junto a un grupo de militares y con el uso de tanques irrumpió en la sede del Ejecutivo en la Ciudad de La Paz. El ahora ex comandante Juan José Zúñiga, acusado de intentar un golpe de estado contra el gobierno del presidente Luis Arce, fue capturado a las 19 horas local. Zúñiga fue arrestado al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia tras haber encabezado el movimiento militar que buscaba desestabilizar el orden constitucional. Después de la captura Zúñiga y el cambio total del alto mando militar por parte del presidente Arce, los militares que habían participado en el intento de golpe comenzaron a retirarse de la sede de gobierno. Esta decisión permitió restaurar parcialmente la calma en La Paz, Bolivia. El gobierno de la República Dominicana a través de su canciller Roberto Álvarez expresó su repudio ante los acontecimientos en Bolivia. En un mensaje publicado en la red social Ed Álvarez, condenó todo hecho de violencia que busca alterar el orden constitucional. En la hermana nación de Bolivia, manifestando su apoyo al gobierno de Luis Arce y al pueblo boliviano. Ahí está, ahí están las imágenes, las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta, ¿qué opina usted sobre la amenaza de golpe de Estado en Bolivia? Esa es la pregunta, ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la amenaza de golpe de Estado en Bolivia? Muy bien. Carolina, adelante. Muy bien, miren, nosotros hemos estado observando y dándole seguimiento a los aspectos puntuales o críticos de esta situación que se está viviendo en esta nación. Hay un aspecto que debemos recordar y es la manera en que sale Evo Morales en el 2019, con el apoyo sutil de que se diera este escenario de algunas instituciones u organizaciones internacionales importantes. Las condiciones de ese momento 2019 en relación o en torno al presidente que iba de salida al de ahora no es la misma. Y desde el punto de vista estratégico, quienes estaban detrás de esto o el principal cabecilla, el ex comandante Juan José Zúñiga, aparentemente no pudo evidenciar lo que estaba pasando desde el punto de vista de los resultados que buscaba lograr, que era dar el golpe de Estado. Es un intento fallido. Debemos destacar él y su principal acompañante en esta búsqueda de lograr tomar el palacio y hacerse el jefe de la nación de manera golpista, pues no lograron su objetivo. Se entiende desde el punto de vista de las informaciones internacionales que salen en los diferentes medios. Sabemos que muchos de los medios plantean la información desde el punto de vista del interés que se pueda tener. Pero partiendo de lo que tú recoges en las diferentes prensas de diferentes países, lo que tenemos es que no estaban las condiciones dadas para que esto fuera fructífero y tuvieras resultados deseados. Por eso lo que tenemos al momento es que este señor, el ex comandante, está preso, al igual que sus allegados. Están siendo sometidos a la justicia. Supuestamente no se contó, o ellos no contaban con el apoyo prácticamente ni mucho de la oposición ni de la sociedad civil, que generalmente cuando hay este tipo de situaciones, tú ves un apoyo colectivo de gente manifestándose, apoyándose, saliendo a la calle, a aprobar esta iniciativa. Cosa que no se sintió tanto en este momento como, por ejemplo, en el 2019. Otra de las cosas que podríamos nosotros, de manera generalizada sobre la situación es, este caballero, él es comandante, habla de que su deseo es evitar, o era evitar, que Evo volviera al país, a dirigir la nación. Tú dijiste algo importante cuando decíamos las noticias internacionales, y es que un militar, un comandante, una persona que está formada, que se ha formado y que toda su vida, lo que ha hecho es una función de cuidado a la ciudadanía, de preservación, de trabajar con el arma. Quizás no tiene la noción o la realidad de cómo se deben de hacer las cosas en pleno siglo XXI. Tú puedes armar estrategias desde tu posición, quizás también incorrecta, para ir debilitando o creando las condiciones para en un futuro apoyo que tú busques lograr, tenerlo. Crear estrategias para esto de manera, entre comillas, democrática. Se supone que en un Estado de derecho, un Estado con sus constituciones, con sus leyes establecidas, con los mecanismos para los procesos electorales, no se deben de recurrir a estas cosas, a menos que haya condiciones políticas, sociales muy, muy especiales. Un claro ejemplo es de los vecinos que tenemos al lado. No es que aplique. El golpe de Estado se supone que no debe de aplicar en ninguna parte del mundo o en las naciones donde hay un nivel de democracia, donde se realizan procesos electorales, donde la gente tiene los mecanismos para decir quién quiere y no, en las direcciones de su país, de su nación. Pero tenemos a este caballero, como vamos a decir, lo hemos visto en otras ocasiones y lo seguiremos viendo. Ciudadanos, militares o gente que entiende que derrocar o dar un golpe de Estado o tumbar un gobierno, ese es el mejor método. Definitivamente no lo es porque te crea situaciones sociales, convulsiones, inestabilidad. Los ciudadanos al final son los más afectados. Y es importante esto que está pasando al momento. Están ellos detenidos, se supone que llegarán las elecciones o se darán las elecciones en Bolivia si la ciudadanía no quiere a Evo, si Evo debió de salir en unas condiciones tal vez no deseadas por él y por quienes los apoyaban y por sus contradictorios o sus retractores diciendo que él fue el peor en Bolivia. Sencillamente eso se decide a través de las votaciones. Ahora la situación que tiene Bolivia, que hace un tiempo, destaco, se vivió algo similar, de mucho más impacto que ahora, te va creando una nación con una inestabilidad importante. Y eso afecta de manera directa todo el desarrollo de un país. Vamos a seguir observando qué va a pasar. Si el presidente ya finalmente, Amado, nombró a un equipo de gente de confianza, por supuesto dejaron a este grupo, habrán algunos infiltrados. Se nombraron a todos los jefes de las Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, Ejército. Y puedo hacerlo como tal vez a tiempo, o lograron desentramar esto. Hay otras informaciones, vamos a verla en el camino. Gracias, Carolina. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Compañero Francis, que ya se integra al equipo de producción y a la gente que nos ve. Aquí estamos. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Yerian, Carolina. Amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo estas que pasan, no aquí solamente. Adelante, Yerian. Bueno, para entenderla, hay que esperar que pase un poquito el tiempo, porque yo creo que es muy apresurado. No han pasado ni siquiera 24 horas para uno quizá sacar conclusiones al respecto. Ahora bien, a mí lo que me parece lo de ayer es una especie como de chiste. ¿Por qué? Se está diciendo en Bolivia que es un montaje. Ven acá, ven acá. No lo entiendo. ¿Cuál es el objetivo militar en un golpe de Estado? El presidente. El presidente. ¿Y dónde está el presidente? Cara a cara con el general, porque, escúseme a la gente que nos está viendo, pues si yo soy militar y encuentro el objetivo, lo primero es, ¿verdad? No hay ni siquiera que preguntar, porque es un golpe de Estado. Es un grupo militar que está tomando el país. Si no, eliminarlo, por lo menos detenerlo. Detenerlo, capturarlo. Pero lo lógico es, lo que dice Maquiavelo, ¿verdad? Es eliminarlo. Y ellos estaban cara a cara. Se toparon cara a cara en el palacio. Y se dicen, deje eso. No. Y sí. Y sale el presidente de ahí en general. Sin tirar un tiro. Señor, un golpe de Estado. Sin tirar un tiro. Y llegan en tanqueta. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que aquí hay una situación. Voy a, estoy elucubrando, ¿verdad? Esto es una, esto es una hipótesis. Es una opinión. No tiene nada que ver con los hechos. Porque le digo, ha pasado muy poco tiempo para no sacar conclusiones. A mí lo que me da aquí es que Luis Arce, aparentemente siente como que hay una pequeña presión de Evo Morales. Que aparentemente quiere volver al poder. Y armó esto. Repito, esto es una opinión. Armó esto para crear una situación de liderazgo. Y entonces afianzar la confianza en el pueblo. Porque ven acá. Señores, un jefe del ejército. No es verdad que se va a tirar así por así. Ya, a un, a un autobozco. No, y el poco apoyo que se le visualiza del propio ejército o de sus cercanos. Es muy poca la gente o militares que están detrás de esto. Entonces, entonces, respecto de esto, cuando ustedes ven la conducta, ustedes ven los videos, que ellos se topan cara a cara. Y el presidente le dice, pero venga acá, mi hermano. Pero es que aquí no hay nada que hablar. Es que cuando se llega, si se va a saltar el palacio, verdad, la casa de gobierno, como ellos le llaman, es que ahí es todo el mundo para el suelo. Y ahí es de que, ah, mira, el objetivo allá. Es que es a la distancia. O se captura o se elimina. Lo que pasó con Allende. Exactamente. Bombardearon incluso la casa de la moneda. Claro. Fue con todo. Y el mismo Evo tuvo que salir corriendo. Claro. Igual que los asaltos que se intentaron hacer aquí en Dominicana, en el 65, era intentando tomar el Palacio Nacional, pero era tiro. No era con discursito, como estaban ellos ahí, hablándose como parecían, primo hermano, que se estaban quitando un muñequito. Tía, me quitó el muñequito. Y ahí, no, pero venga acá. Sabemos que son militares. Y sabemos que es una trama política lo que hay detrás de eso, independientemente de. Y yo creo que esto es más que un golpe de Estado. Es un chiste de Luis Arce, que aparentemente va a romper filas con Evo Morales. Recuerden que Evo Morales salió en el 19, que quería reelegirse. Dijeron que hubo fraude. Estados Unidos lo acusó de fraude. Lo persiguieron. Se fue a Argentina, exiliado. Luego, el partido de Evo Morales ganó las elecciones con Luis Arce. Luis Arce era ministro de Economía. Llegó a ser ministro de Economía en los gobiernos de Evo Morales. Y aparentemente le ha gustado el cargo y quiere seguir ahí. Es una especie como de lo que pasó con Danilo y Leonel Aquino. Más o menos. Dice Hipólito que es bueno en calle. Ah, es bueno en calle. Pero vamos a esperar a que las horas transcurran y veremos qué sale ahí. Bien. Adelante, Francis Rodríguez. Sí, miren. La verdad es que sigue siendo frágil la democracia en esos lugares. Y sobre todo tienen una constitución muy abierta y ambigua porque se suceden, no obstante, obtener votaciones generales, pueden ser sustituidos los presidentes con una diferencia de aquí y que no hay revocación de mandato, a menos que surjan cuestiones muy, muy, muy serias. Pero en estos lugares, como pasa en Brasil, que un congresista de la tercera línea de oposición fue presidente, pero ninguno ganaron la posición en principio cuando Dilma Roussel, lo recuerdan, que fue sacada del poder y sustituida por un congresista prácticamente. Y ese salió después preso, entonces vino otro. Cosa que aquí, en países como el nuestro, que verdaderamente hemos apostado a la democracia, aunque en cierta forma acciones de presidente pudieran desatar el interés de la población de que salte del cargo, renuncie o lo renuncie. Lo de ayer, definitivamente que fue un montaje de mal gusto por las declaraciones que dio mientras era conducido el general, hecho preso supuestamente, pero con el cuidado de que nadie lo topaba. Cuidado. Cuidado. Y no fue un asalto, porque cuando es un asalto sabemos, y ya las películas no tienen instruidos sobre esto y los juegos de... No, no, la historia. Y la historia. Es decir, el que entra en asalto, apresa, todo el que está alrededor lo somete, y entra entonces el general, la avanzada hace su trabajo. Realmente es eliminar a los, ¿verdad? Porque son sentinelas. Sí, pero se supone que esos golpes, a menos que haya resistencia, no se produce. Pero entrar y matar no es común en los golpes últimos que hemos visto en la historia de los pueblos. A excepción, en una parte del África, en otros lugares muy sangrientos, como es también la parte del Medio Oriente. Por ejemplo, como... Haití, no te vaya más lejos. En Haití, pero en Haití obviamente hubo una trama de dentro. Hubo una trama previa de asesinar al presidente y desestabilizarlo al punto a donde está. Pero esto fue, para mí, un montaje de las palabras que dijo el general, que el propio presidente en el fin de semana le había advertido, que requería de una acción en el cual su gobierno o su popularidad aumentara. ¿Lo dijo? Sí, ahí lo consiguió ya. ¿Lo dijo? Lo único que las actuaciones, y qué bueno que fueran así, que fuera simplemente un montaje de un supuesto golpe, y que no hubo mayores. Ahora, de aquí al 25, cuando tengan elección en este pueblo, esperemos, porque quien se sustituye a la presidenta interina, que ahora está presa por el tema aquel de los roles, ¿lo recuerdan? No, porque esa es la de Honduras. Ah, no, perdón, es la de Honduras. La Añez. La Añez. Esta fue por el... Yanina, Yanina Añez. Sí. Esa es la de Bolivia. No, no, pero la interina está presa, la de Bolivia. Sí, la de Bolivia. Yanina Añez, que persiguió a Evo Morales, y luego cuando el partido de Evo Morales ganó las elecciones, entonces cayó presa ella. Entonces cayó ella presa. Entonces todo esto no es más que un montaje que pone en relieve las debilidades institucionales que pueden tener estos países y que no logran alcanzar la satisfacción a plenitud de un Estado social, democrático y de derecho, de un ejercicio constitucional por un presidente electo que pueda cumplir a cabalidad sus expectativas. Ok, miren, yo no llegaría tan lejos a decir que es un montaje, y lo digo porque pienso que hasta que el tiempo no haya transcurrido un poco, nosotros estaríamos especulando, o estamos especulando, en realidad. Lo cierto es que es extraño la manera como se ha producido, pero no todas las cosas, no todos los acontecimientos, ni todos los generales que se lanzan a provocar un golpe de Estado tienen el mismo material colgante. O sea, hay una élite de acojonamiento para hacer ese tipo de cosas. O sea, hay un grupo élite de tipos acojonados que real y efectivamente hacen ese tipo de cosas y lo hacen de la manera antigua. Es decir, se llevan a todo... Caso Pinochet, para poner un ejemplo. Caso Pinochet. Aquí pasó algo parecido, pero tenía un ingrediente diferente, y es que se pusieron de acuerdo, jefe del ejército, policía nacional, creo que Fuerza Aérea también, e intentaron, no un golpe de Estado, era como un reclamo al presidente de la República, que en ese tiempo era Joaquín Balaguer, que es miembro de una élite de acojonamiento, definitivamente. Joaquín Balaguer recibió una delación del acontecimiento, y cuando ellos llegaron al Palacio Nacional estaban todos sustituidos por un nuevo jefe. Es como decían, o como dicen los galleros, le mató el gallo en la funda. Ciertamente hay unos elementos aquí que son extraños, hay unos elementos que son un poco... Y yo digo, ¿qué ganaría el general siendo parte de una obra de teatro cuando él acaba de presentarlo a la televisión boliviana y al mundo entero a través de las redes, como el general golpista que intentó un golpe de Estado y que fracasó en la intentona y tiene un chaleco antibalas con la leyenda aquí adelante, culpable? ¿Ustedes vieron ese video? ¿Cuál es ese? ¿Eh? ¿Cuál es ese? Pues no es Estado... ¿A suñiga? Pues no es Estado social democrático ni de derecho. No, no. Aquí tampoco, porque aquí lo hacen eso. Sí, pero no, aquí se ha ido respetando bastante lo que es el principio de inocencia. Lo llevaron a la sede presidencial. Se ha peleado mucho con eso todavía. A la sede presidencial lo llevaron, preso, con militares cortándolo y un chaleco antibalas que dice culpable. Yo te voy a mandar el video para que ustedes lo vean. Entonces, pues yo... Entonces, continúo pensando que es un show mediático. Sí, pero ¿qué gana él? Bueno, ¿qué ganan ellos? Porque él es parte de esa estructura. Era el jefe de gabinete militar de ese gobierno. Sí. Y con quien tiene contacto el presidente y el que se asegura es estabilidad militar. Yo pienso... Y él lo asume para buscar la popularidad del presidente. Lo que pasa es que yo pienso más allá. Yo pienso más allá. Nada es gratis, mi amigo. Nada es gratis. Lo que quiere decir... Es un salvoconducto para él salirse con la suya. Lo que quiere decir... Salirse del escenario. Si tú vas a hacer algo así, donde tu carrera, tu nombre, tu familia, todo se fue a la porra, ¿eh? O sea, prestarse para eso. Prestarte para eso. ¿Qué tú ganas? Tienes que ganar algo tan grande que sea... Que en términos de equilibrio pueda ser compensatorio. Entonces, yo por eso tengo mis dudas y quiero esperar cómo van a desarrollar los acontecimientos. Mira las declaraciones. Mandé la imagen, hay amado de Evo Morales en el día de ayer, donde él refiere y apoya al gobierno y rechaza en una nación democrática el hecho de estos intereses golpistas. Lo cierto es... Para que sea ciertamente un show o algo armado, prestarse para estas cosas, tú tienes que tener un motor muy importante. Señores, lo que pienso aquí es... Pongan la imagen. Hay un pleito entre Arce y Evo Morales, de eso no hay duda. Arce se ha estado como saliendo del redil de Evo. Claro. Pero eso se maneja políticamente, eso no hay que hacer eso. De hecho, el propio presidente se afecta, se afecta gravemente su imagen pública y política y su liderazgo. Si la nación descubre que armó todo eso, puso a una nación en tensión, puso a gobiernos amigos como el del presidente Luis Abinader, que a través de este señor Álvarez acaban de dar una comunicación oficial apoyando al gobierno. Poner a toda esa gente de Mojiganga. Oye, eso es un riesgo serio. Claro. Entonces, yo no sé. Ah, no me digan. ¿Eh? Y no se lo toman los riesgos. No, no, no. No es que no se lo tomen. Si estuviéramos en Suiza, yo te digo... No, 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 no es eso. Lo que pasa es que el riesgo... Pero es en América Latina. El riesgo, el riesgo tiene que ser calculado. Mira... Si tú no calculas el riesgo... Es el favor de la duda. Amado, amado, el 80% de la población de Bolivia, del campo... Pero oye, abogado, déjame decirte una cosa. En litigación se enseña que si tú no sabes cuál es la respuesta de un testigo, no te metas a preguntarle porque sales a pescar. Y cuando tú sales a pescar, tú no sabes lo que vas a sacar del mar o del río. Lo inevitable... ¿Qué es lo que yo digo? El riesgo tiene que ser calculado. Pero se aplica. Se aplica. Tú vas a dar un golpe de estado que tú no sabes cómo va a terminar. En el orden institucional y la prudencia internacional de los pueblos de América, es lógico que Argentina también repudiara el intento. No todo. República Dominicana. Claro. Porque tenemos que partir de la buena fe. Porque es partiendo de la buena fe y de la duda. No, no, porque además hay un convenio. Hay un convenio que se firmó precisamente en Lima, donde se establece que ningún gobierno en Perú que ningún gobierno va a aceptar un gobierno que sea por un golpe de estado. Entonces, es una acción inmediata que hay en todos los países. que nunca se va a reconocer. Yo no tengo opinión. En otro lugar, nunca se va a reconocer si se hubiese dado y se hubiese cumplido. Oye, yo no tengo opinión. El general entró y pasó por el detector de armas de fuego, de armas. Y no obteníamos. Y cuando se vio cara a cara con el presidente estaba desarmado. Mire, muchachos, vamos a... Yo lo que pienso es que hay que esperar a ver que se desarrollen los acontecimientos. Yo lo sabía. Pero la opinión no tengo. Mira, esta es la imagen de la gente. General, le ponga sus armas y repiéguese a la constitución de la república. 26 minutos abre la farmacia. Segundito, Amado. Yo mandé unas imágenes ahí a los muchachos. para luego abrir la farmacia. Ahí es que no me da el cálculo. Sobre las declaraciones que realizaba Evo Morales en el día de ayer. Convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta en la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido. O sea, Evo Morales en este momento hace un llamado a la población bolivariana de que esto... No, porque visualizó los tanques y demás y la parte militar cerca al palacio. Vamos a rodar la otra imagen. No permitiremos las fuerzas armadas. Violente la democracia, amenazan al pueblo. Hablábamos sobre esto. La otra imagen, muchachos, a ver si le llegó donde podemos ver como que se han roto los lazos. Y es un interés de lucha y de poder. Evo Morales quiere volver a gobernar, pero el que está se quiere reelegir. Y ya tenemos información de que el presidente actual y Evo no se brindan un vaso de agua porque se pueden envenenar uno a otro. Mira lo que usted está poniendo ahí. Ellos llaman a movilizaciones para defender la democracia de manera separada. Este caballero era el ministro de Economía de Evo Morales que se vendió por un buen trabajo que hizo en su gestión como un líder importante a nivel económico resolver algunos problemas y esta es la situación básica que se tiene en estos momentos con estos llamados líderes. El campesino, el campesino dominicano, espérate, es la gente, es el individuo más inteligente que tiene este país. El campesino dominicano dice no pueden haber dos gallos en un gallinero. Eso que usted también me llega Leonel y Danilo las cabellas. No, no, pero claro, mi vida. Es que no deben haber dos gallos en un gallinero. Óyeme, cuando un gallo canta. Leonel y Danilo no se... Óyeme, cuando un gallo canta. Que Danilo quería ser un gallito y nunca lo fue. Pero óyeme, no pueden haber dos gallos en un gallinero y se matan. Por eso es que se pelean. Nunca lo fue. Hay que amarrar uno y dejarlo. Era un gallo carroñero. Era un gallo carroñero. Pero entonces ¿dónde dejamos al general Zúñiga? Porque es que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque el público está recuadado. La gente que no está viendo quiere una conclusión. Yo no tengo opinión. o es un golpe de Estado o no lo es. Y para mí... O se inmoló a favor de lo que le pidió el presidente en el fin de semana. Claro. O simplemente es la búsqueda de él salirse ya del sistema público. ¿cuáles resultados podría tener el gobierno partiendo de eso que tú dices? De que decirle a uno de sus militares que intenta dar un... No dudo que Estados Unidos lo te... No lo gestó Evo Morales. ¿Qué es? ¿Qué es?